La institución educativa cero cuatro trece realizó un día de esparcimiento con todos los integrantes de esa institución. El motivo de recibir las primaveras y también por anticipado celebrar el día de la educación física. Y el tercero, el tercero de tercero que se va listando para el segundo encuentro en esta etapa deportiva. Gracias a Vitín por estar acá. Te ven, gracias por estar televisando en esta etapa importante. Ustedes en vez de la primavera, en vez de la juventud también, el día de la educación física se acerca y ya está todo programado. Esto fue en un recreo conocido por acá, al ingreso al río Tocache. Escuchemos las palabras del director de dicha institución educativa. Diversas actividades estamos cumpliendo en conmemoración de la estación primaveral, la semana de la juventud y la semana de la educación física, integrando tres de las actividades. Hemos hecho, por ejemplo, por la televisión, la elección del mejor amigo y amiga de primaria y secundaria. Exactamente, profesor, esto está denominado así como antes lo hacían el Miss y Mister. Creemos romper esquemas porque todos nuestros alumnos son guapos y todas nuestras alumnas son hermosas. Entonces, ellos querían quiénes consideran a su mejor amiga y amiga. De esa manera han calificado, ¿no? Sí, de esa manera, con ese criterio para evitar que uno es bello más que el otro, cuando todos son bellos y hermosos. Claro, todos son bellos y hermosos, ¿no? Entonces, para no sentir mal de repente a alguien. Exactamente. Y además, hemos reunido el comité de tutoría del colegio. ¿Cuál es el soporte socioemocional que estamos dando en tiempo de pandemia? Y hemos hecho una evaluación epidemiológica interna y también hemos consultado a los expertos acá en Tocache cómo está la situación. Entonces, el tutoría nos dio una serie de recomendaciones y propuestas. Entre ellas, decidimos hacer esta actividad recreativa con la aceptación de los 24 tutores de secundaria, que en total son 45 profesores y 33 de primaria. Y con la anuencia de los padres de familia. Ah, esto se ha llevado a una evaluación. En evaluación. Exacto, ok. Se ha hecho todas las coordinaciones y se ha dividido de la siguiente manera. Esta semana termina con secundaria, el sexto ciclo, mañana el séptimo ciclo, separados para evitar demasiada aglomeración. Y el día lunes empieza con primaria, primer grado un día, segundo grado, segundo día y así sucesivamente hasta terminar todas esas festividades. Y siento que el padre de familia está conforme porque los veo como enviado a sus hijos, porque es voluntario. Claro, aparte de que ustedes están en un ambiente libre, rodeado de naturaleza, no? Acá no es posible casi el contagio, como se puede decir. Así es. Y usted ha visto que a la entrada hay agua, tenemos el jabón, tenemos el alcohol, papel toalla, y de tal manera que se les ha dado las orientaciones a los niños. Creemos que es una forma también de ellos que se desestresen ante tanta situación que estamos atravesando actualmente. Y de esa manera también ya los alumnos se están reuniendo, no? Porque de repente hay chicos que no se han visto en toda la pandemia, no? De momento, ni nos conocíamos. Exactamente. Con los profesores mismos. Casi dos años ha pasado, profesores, y de repente los jóvenes, como están en etapa de crecimiento, exacto, como están en etapa de crecimiento, los han vuelto a encontrar, porque ya con diez centímetros más, no? Así es. Sorprendente, ah? Diferente. Si ellos no nos salieron, no me dieran cuenta, que ellos son, pero ya altazos, grandes. Sí, diferente, cómo ha pasado el tiempo, no, profesor, con esta terrible situación que aún sigue viviendo el mundo entero, que ha bajado, no? Mucho, pero igual hay que tener mucho cuidado. Así es. Profesor, muchísimas gracias, de verdad, felicitaciones por este gran evento en favor de la juventud, porque estamos viendo muchos jóvenes, eh, divirtiéndose y pasando un grato momento. Habrá algún paseo más adelante, eh? Como normalmente se solía hacer en la mesa. Hay dos canchitas, tres canchitas de fútbol y dos de vólico que están jugando. No, paseo no, porque sería ya la mezclar demasiada gente, pero sí se ha sugerido que las familias lleven a sus hijos, pasen, si quieren una vez en familia, salgamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!